Repito, con la métrica de tres cuartos, el compás de tres cuartos lo podemos aplicar en los siguientes géneros musicales El primero es el famoso vals que está en tres cuartos ¿Cómo aplico yo esto en el baile, en la danza? Entonces yo digo, lo mismo que si estuviera haciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ahora lo voy a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3 Alternado, ¿no? No es 1, 2, 3, 1, 2, 2 Sino 1, 2, 3, izquierda Derecha, izquierda ¿Sí? Entonces yo empiezo Por ejemplo 1, 2, 3, 1, 2, 3 Vamos a ir, toma Ok, escucha Lo que él hace en la mano izquierda, se hace el 1 1, 2, 3, y apagé eso Vamos a ir Y dice Un, chi, pa, 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 pa Un, chi, pa, 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 pa Un, chi, pa, 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 pa Músicos, recursionistas Un, chi, cha, po, y Un, chi, chi, chi Un, un, dos, tres, un, dos, tres del vals se deriva el pasillo, el que lo teníamos acá sobre todo en Bogotá, muy famoso como ya en la época hace 200 años, hizo un baile de salón, tres cuartos en pareja, si el vals, el ritmo tipo de vals son como tres negras, voy 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 voy, el pasillo va ser este, vamos a decir, cordón, corón, cabrón, 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Alguna adelante? ¡Lan, su cara! ¿Han escuchado esa parte? ¡Gracias! ¡Márquelo! ¡Márquelo! Vamos a bailarlo como si fuese un vals. ¿Entendido? En el tiempo fuerte es... ¡Tararararara! En el fuerte... ¡Tararararara! ¡Ahí empezamos con la derecha! ¿Entendido? ¡Ahí! El acento es el mayor... ...que recae sobre un sonido. Entonces, yo no puedo empezar... ...a bailar... ...así pues a la... O sea... ¡Un, dos, tres, pum! ¡Vamos de ahí! ¡Un, dos, tres, pum! ¡Aplausos! 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 Ahora... Primero vimos... ...vals. Que son como si fueran tres negritas. ¿Se acuerdan? O sea... Voy, voy, voy... ¡Tum, cha, cha! ¡Tum, cha, cha! El pasillo... La forma del pasillo es... ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta! Como si fuera... ¡Corro, ro, voy! ¡Corro, ro, voy! ¡Ta, ta, 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 ta! Lo bailamos casi que parecido al vals. Si un vals era así... ¿Sí? El pasillo es un poco más alegre. ¡Tara! ¡Más paseado! Bueno... Pero sigo la misma fórmula del vals. Ahora... Vamos a hacer guabina. Forma guabina. No cantos de guabina. Entonces... La guabina es... ¡Ta, ta, ta, ta! Como si fuera... Voy, voy, corro... Voy, voy, corro... ¡Tum, cha, cha! Voy, voy, corro... Vamos a hacerlo rítmicamente. O sea... Voy, voy, corro... ¡Tum, cha, cha! ¡Tum, 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 cha! Yo bailo pico a vida con mi morena, con mi morena A la duño de las alas de Macarena, en Macarena, yo me bailo pico a vida con mi pareja, con mi pareja. A la duño de las alas de Macarena, en Macarena, yo me bailo pico a vida con mi pareja, con mi pareja. A la duño de las alas de Macarena, en Macarena, yo me bailo pico a vida con mi pareja, con mi pareja, con mi pareja, con mi pareja. El rock de la época de las mamás. Si, 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 si. Es una tía, ¿no? A los seis octavos, ya no se van a dar cuenta que es distinto, ah. Ay, si, pero es de Juanita, Shakira. Chacat, 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 chacat. Es distinto, ¡ay! Ese es con más de seis octavos. La recta de las noches es la cuatita. La cuatita, más lento, o sea, o sea, un, dos, tres, lo mismo que si fuera un palco. Un, dos, tres, un, dos. ¡Bambuco! Ese no es de la época de nosotras Nosotras somos de Shakiras y de Juanes El número más grande es más rápido o más rápido? ¡Ay, qué bueno! La música que nos llegó de África fue en seis octavos ¿Pues eso? ¿Qué fue eso Diego? No, 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 la velocidad no tiene nada que ver con... Con más división del curso entonces Sebastián Doña Gloria le gusta el rock Le gusta el rock de su época La guavisa Si yo quiero bailar la guavina O si yo no quiero bailar la guavina O si yo no quiero bailar la guavina Esa es una cosa distinta Esa es la velocidad Ese es el tempo La música se llama agógica Pero las guavinas tradicionales son lentas Lo mismo los valses Muy raro que lo voy a encontrar Por ejemplo un valses ¿Cómo se llama? Para un valses azul, ¿no? Para un valses azul No, eso ya parece un joropo Los valses generalmente son lentos El tempo moderado El compás, la métrica Lo determina el acento ¿Qué es el acento? El mayor énfasis Si, mayor énfasis Que recae sobre una ronda Una ciga Si Entonces yo digo Pum Cada tres sensaciones Coinciden con el acento fuerte El acento medio Eso me dice que estoy en un compás de tres cuartos Porque se repite el ciclo Si Pero la velocidad es otra cosa La velocidad, la agógica El tempo Lo determina una práctica Que se llama el metrón O en este caso el director ¿Qué dice? Vamos a tocarlo con una velocidad Moderada, lenta Entonces yo digo Un, dos, tres Dos, tres Pum Pero si el director dice Rápido, presto Un, dos, tres Pum Que se recomienda estudiar Tres cuartos ¿En qué música se aplica? Vals Que ya lo oímos Pasillo Que ya lo estamos viendo Guadina Que lo estamos viendo Que vamos a terminar Que es Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Vamos a bailar como si fuera un vals Yo me bailo en mi guadina Pa' mi morre Me gusta Hacer parte de la familia Dos, tres, cuatro ¿Sí? Ay, se ha escuchado ¿Han escuchado? Ay, si la morrina Se plantan de mi tolina Que tolina soy Que tolina soy Soy tolilense Soy, soy Soy tolilense Vamos Vamos Soy tolilense Soy tolilense Pinchas 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 Lo que quiero decirles chicos Para terminar con esto de tres cuartos Pinchas Eso si no vayan a hacer Por ejemplo esto Pinchas 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 Y mucho menos cuatro cuartos Que es el compás que sigue a continuación Cuatro cuartos es Un, dos, tres Por ejemplo Pinchas ¡Pinchas Pinchas Pinchas Vas Pinchas No Y al mar, el espejo de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la pérdida es como a tu opinión. El mundo te he buscado por tu tierra, que yo voy y no te vuelvo a dar. Para que en el oculto desocito, la luz no me creen que a pensar. ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe que a ver con las penas que lejos es más? ¡Venir! 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 ¿Vieron la diferencia? Cuatro cuartos. Diferente a los... ¡Un, dos, tres! ¿Lo ves? ¡Un, dos, tres! ¡Sí! Bueno, estamos trabajando taller de percusión, ¿no? en las congas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Es 2, 3, 4 Chicos, cuenten, digan 1, 2, 3, 4 Digan, 1, 2, 3, 4 Digan, lleguito 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7. De quedarse. Cuidado, viejito, se le caen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, nada, 1, 2, 3, corromo Y. O, 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 ahí Tres, cuáles, fuerte, diga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, corromo, 1, 2, 3, corromo Diga, 1, 2, 3, corromo, 1, 2, 3, corromo, uno Se quedó Uno, 2, 3, 4, 1, 2, 3, corromo Un, dos, tres, corro. Un, dos, tres, corro. Diga. Corro, un, dos, tres, corro. Dos, dos, tres, corro. Un, dos, tres. Se quedó. O. 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 Bueno, estamos trabajando pulso Y, ¿qué más? Primera división del pulso, ¿verdad? Pulso con los pies Mírenlo acá O sea, ta, 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 corcheas Pares de corcheas Y primera división del pulso, ¿bueno? Ta, 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 ta Muy bien Hoy estamos realizando una actividad distinta Desarrollo rítmico-percusivo Se llama esta actividad Bueno Independencia Y trabajamos percusión corporal